Es que 20 y algo y 30 y algo siguen siendo cercanos y yo creo que League of Legends... No, 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 escuchó lo que le dije, que en el aniversario 20 se anuncia en la segunda parte. ¿Usted está seguro? Muy seguro, eh. ¿Dónde sacó ese info? Inventada. ¿Cuándo es el aniversario 20? Como 29, ¿verdad? Como... Ahí se lo sé. Si es que sigue existiendo, yo soy más partícipe de que digan hasta aquí nuestro juego. Pasen al siguiente, llamado Dota 30. ¿Es un Dota 4? Digo que... ¿Ahora hay que saquen dos? Es que a lo mejor sale uno nostálgico o uno por la comunidad, hecho por pibe. Ay, ay, es que yo soy un pensador, eh. En cuanto al tiempo, el tiempo pasa. La tecnología hace cosas, eh. Vamos a jugar en los juegos de hace 7 años, nada que ver con los juegos de hoy. De momento yo lo tendría difícil de imaginar. Lo modifican ya con una tecnología bien diferente acá de... O antes no pudimos por el motográfico, pero gracias a esta nueva tecnología llamada por... El personaje se ve como en el Splasher. Éramos conscientes de que antes cometimos el garrafal error. De incluir a la TAM en la lista de servidores. Quiere ver mis últimos cofres. A ver cuánto dura. ¿Qué? ¿El video? ¿O el rework? ¿Su decisión? ¿Cómo le explico? La gente que lo desinstalan lo descarga tres meses después para jugar una partida cada dos meses. Ah, ¿pero a qué se va a dedicar para entrenar su aim? Me lo estoy dudando, es que el Apex todavía me gusta. Pero no ocupo estar en Aimla por el Apex, creo yo. No, yo no considero que un Battle Royale deba tomarse muy seriamente. ¿El valorante, en cambio? ¿Qué se le antoja? ¿Ha pensado en jugar algo? Apex. Algo nuevo. ¿Vale vamos a buscar algo? Se vio nevar el fil 240 y pico. Ah, va el fil 7, 7, 7. Este no está buscando entonces ahorita juegos de tiros. Ah, si tiene algo novedoso, sí. Es que, no sé si sepa, pero el WoW... Otro estilo de juego. Ajá, el WoW es, creo, peor que el Clash of Clans. Tiene que poner alarmas para despertarse y prender y decir voy a hacer esto y esto. Es que de esos no hay muchos, son como muy sigilosos. Yo creo que en el WoW, los que lo juegan, tienen un día fijo para decir este día no juego WoW y me estoy arriesgando. Gente ordenada para jugar. Gente viciosa. ¿Qué urbe tengo? Es que quiero tener urbes diferentes. Jugamos Fortnite. No me niego, eh. Pero si llegué a las 100 victorias. ¿100 victorias cómo? ¿100 victorias en solo? Suena poquito. Suena poquito. No, nada que ver. Este llegó un año tarde. Yo lo juego con Lolito, Seab y Der. No, lo del Travis sigue siendo nuevo. Ah, lo del tiempos de Lolito sí estaba divertido, creo yo. A partir de ahí se pusieron muy acá con los emparejamientos. De gente que lleva 5 minutos con gente que lleva 5 minutos. Y me tiró un botón. Se me decía muy fácil, pero pues luego llegas con los albañiles y te quedas parado nomás. A ver, voy a empezar a abrir esto. Esta es la última vez que nos vemos, Ligo Legend. Si salen 3 gemas, a lo mejor me quedo. Lo malo de abrir cosas tan tarde. No hay motivación. Voy a abrir de bonchas y de dos, de varios. A lo mejor me quedo. Lo tanto. Me llegas. Irelia Sentinela Ya me está doliendo el corazón Jinxau Casmerodeador Esa creo que también es nueva O actual Graves No tengo llaves ¿Qué? ¿Pero no hacerle Kaiza KDA All Out? Yo seguro me voy ¿Qué camisa? Twitch De hielo feo No es el de rey hielo Es el otro el feo Ya vamos a dedicarlo a salvarlo ¿Qué dice? ¿Qué dice? No aguanta Si jugara solo eso Le tendría más paciencia Le va a ganar ese juego Sí, sí, nos vamos a llegar a oro Malsajar rompemontos ¿Usted qué opina? Malsajar ZZZ ¿Qué tal? En efecto Concordamos Este Irelia ni por nada la dejo ahí Puedo quitar el juego y ahí se va a quedar ¿Se la va a llevar al valor en 2? En KDA y usted me ha dicho bonito Splasher pero en game mala Le voy a ser sincero Teniendo la de flor espiritual todas las demás son horribles Camil Invictus Pero No me gusta Si me dices que no existe la de flor espiritual lo mejor es la de KDA Es que veo el Splasher y está bonita y todo Pero luego de lo que me dijo me sentí raro Se la pasaremos por esta vez Y en su lugar pondré a Shen pulso de fuego Kaisa KDA Aló Chao Hay 1000 skins en el juego y usted quiere uno Ya, como último deseo No, ya mero ¿Vos crees que Riot te va a dar lo que tú quieres? Sin querer me dieron a Kaisa KDA cuando yo no buscaba nada Cuando yo era un moribundo Sí, pero está más bonita esa que la nueva Ahí no, donde está Sí, eso es cierto Pero De la nueva hay un croma negro que me encantó Y lo compré Solo me falta el skin Déjame decirte que eres un psicopata Ah, ya se está empezando a trabar el LOL Tequilmorde Kaisers Chao Está muy bonito Esta de Blixcramp y el Tover me gusta por el sonidito Hermosa La de Lucian rompecorazones solo se ve chido el Splasher Lucian me aburre Tiene razón Lo mejor que he escuchado en la noche Muy bonita Como primer campeón que jugué hasta aquí llegué Joder, qué bonita Esta es la que yo compré con dinero de mi beca 200 pavos Me parece mucho a esa de espada divina, esa de sentinela Espada divina remasterizada Listo, desinstalar